Muy bien, saben ustedes que hay un uruguayo que es candidato a la Secretaría General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto, Pedro? ¿Cómo se llama? Efectivamente, Luis Almagro es el canciller, a algunos de sus amigos le dicen el oso. Es muy conocido en el ámbito diplomático porque tuvo varias funciones diplomáticas en la UNESCO. Fue incluso encargado de negocios en la República Islámica de Irán durante cinco años, por supuesto, representando al Uruguay. Hoy por hoy es el único candidato para suceder al chileno insulza al frente de la OEA. Y ya en su presentación ayer, hoy con la sociedad civil en los Estados Unidos, planteó algunos temas fuertes. Primero y fundamental, reingreso de Cuba a la OEA. Claro, la pregunta es, ¿quiere realmente Cuba reincorporarse a la OEA? Muchos piensan que abril puede ser un momento importante porque en abril se va a realizar la Cumbre de las Américas en Panamá y Cuba ya dijo que iba a participar, Estados Unidos también dijo que iba a participar. Esto puede ser parte del acercamiento. Recordemos que la OEA, la Organización de Estados Americanos, es la única organización regional de toda América. Después hay organismos regionales donde no están todos, obviamente. Este es el único que en principio deberían estar todos, pero recordemos que Cuba fue excluida en la década del 60 después de la Revolución Cubana. Por lo tanto, hay que ver si se presenta a último momento alguien para competir con Luis Almagro. Lo que uno puede ver es que hasta el día de hoy no hay nadie, difícilmente alguien se presente. En principio, el 18 de marzo, tienen que elegir al sucesor de insulza, el gran candidato Luis Almagro del Uruguay. ¡Gracias!